hola youtubers youtubers amigas amigas bienvenidos a este video en este video voy a hacer otra audioreaccion de car 3 porque hago muchas audioreacciones de esto? por el simple motivo de que esta a punto de salir la tercera pelicula de mi pelicula favorita y quiero saber de todo y bueno acabo de ver esa... acabo de ver que hay un nuevo adelanto y ni quería grabarlo pero no podía esperar ay dios así que voy a verlo con ustedes ah por cierto tengo el volumen bajo por si me saldrá de copia y cosas de esas en la descripción del video os dejaré el video porque ahí podéis pasaros vale? bueno vamos a verlo la pista la de siempre uuuu nueva generacion si eso ya lo sabia esta llegando si uuuu son mejores? si tambien mas fuertes? vale que cojones mas veloces? ya eso ya lo sabia no me vas a contar nada nuevo mira rayo ay que lindo muy pronto flipante me encanta la fiesta me encanta me muero de emoción mas de todo uy si esa parte ya me la conocía pum explota se hace palomita no se lo que he dicho voy a hacer palomita pero vale tenis mi pizza venga volver a hacer si eso ya también lo he visto uuuu metenla metenla uuuu por dios huevo huevo uuuu osea yo corre más rápido cartes sale el dinero ayyyy me emociona y todavia estoy esperando que salga la fecha de estreno porque estoy y que no se cuales son fechas de estreno realmente a ver si lo pone debajo a ver sigo buscando si ya me sé más o menos eeeeen en en junio a partir de junio 2017 si junio si lo se pero que fecha no lo entiendo pero de igual por lo que no se que es junio tengo unas cuentas esperado junio a ver agosto julio y junio tengo apuntadas fechas de eso porque realmente no se vale emocionado ya tengo ganas de que pueda ver la pelicula ahora quiero saber más ayyyy me mata bueno espero que os haya gustado este video si se que me he emocionado bastante pero es que esta emocionada es tan grande y disculpad que no lo habiais podido escuchar con sonidos pero es que acaba de salir justamente audio oh por dios me impacta bueno nos vemos en el proximo video y bye